¡Suscríbete al canal! Así como también algunos otros objetos aleatorios Para reclamarlo simplemente tienes que ir a la sección de abrir packs Y ahí te estará apareciendo ya tu sobre de requisición de un color plateadito muy bonito él El cual ya podrás abrir y una vez que lo abras te darán este emblema que te digo Además de otros 5 objetos aleatorios Así que no lo esperes más y voy a reclamar ya este paquete especial del día de acción de gracias Y pues nadie te muestra un poco el emblema, tiene como que un diseño de un pavo Pero un pavo todo raro Que parece más bien un Angry Bird Pero pues nada a ver reclamarlo en este momento Recuerda que si te gustó el video puedes darle like Y puedes comentar aquí abajo que fue lo que te salió en los demás objetos aleatorios Suscríbete también si quieres ver más contenido de Halo Y si quieres ver más videos como este Simplemente dale click a los que te estarán apareciendo al final de este video No olvides seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción Y pues nada más, yo soy Musk y aquí me despido ¡Chao!